Noches y días, soy Sebas Pes y hoy les traigo mis impresiones y un gameplay de fondo de la beta de Pro Evolution Soccer 2018. Bueno, a primera vista lo que más vas a notar cuando juegues la beta, o cuando juegues este PES 2018, es el cambio gráfico. Este año Konami ha dado un gran salto gráfico a comparación del PES 2016 al PES 2017. Este año sí se nota el nuevo modelado de los jugadores, la iluminación, la paleta de colores es realmente muy buena, es más saturada, pero no le quita realismo. En la cancha se ve mucho más viva, la ventaja está mucho mejor, el césped ha recibido una mejora muy buena respecto al año pasado, que era un césped plano y pálido. Ahora sí tiene más color, tiene más vida. Se puede ver el desgaste del césped cuando haces una cegada o una barrida, como le quieran llamar. Se ve el desgaste del césped, queda ahí marcado. También las redes han sido mejoradas, pero muy poco. Pero recordemos que esta es solo una beta para la versión final. Adam Batty ha dicho que las van a mejorar. ¿Qué más respecto a este PES 2018? Los jugadores son un poquito más ágiles en respecto a los giros y en los regates, respecto al año pasado que eran más toscos. Los he notado más libres. Notas la libertad con el balón y el jugador. También podemos notar una mejora en el tiro dirigido, en el tiro de calidad. Este tiro con el cuadrado de IR2, que era muy efectivo. El año pasado, en el PES 2017, lo hacías y prácticamente ya batías al portero. Ahora este año lo han mejorado, lo han hecho un poco más real. Y los porteros reaccionan mucho mejor a este disparo. En ambientación, la verdad es que está excelente. Ha mejorado mucho respecto al año pasado. Las personas se ven mucho mejor. El año pasado, recordemos que el público era muy, muy oscuro, muy opaco. Casi ni se veía. Ahora sí podemos notar las personas, podemos verle la cara a la gente. Y la verdad es que me gusta mucho todo esto. También nuevas celebraciones de campo, que son las que haces cuando te acercas a ciertos lugares de la cancha. Después de hacer un gol. Estas celebraciones de campo se han agregado. La de celebrar con los suplentes, que es una excelente celebración. Se ve genial. Es una pasada, la verdad, esta celebración. La que vas al lado del banderín de corner y los jugadores se toman una selfie, los tres, con un teléfono celular. La verdad es que está genial esta celebración. Nuevas animaciones respecto a estas celebraciones. Que se notan, ¿no? Apenas juegas, se nota un gran cambio gráfico. Un gran cambio jugable y un gran cambio respecto a la ambientación. Que era por lo que más peleábamos los amantes del PC el año pasado, ¿no? Les estaré dejando un gameplay de fondo donde podrán ver el player ID de... De prácticamente la mayoría de los jugadores de esta demo está excelente. El player ID de Pogba es calcadísimo. De Neymar, de Griezmann, hasta de Mbappé, que es un jugador relativamente nuevo. Le han hecho su player ID y está genial. En esta parte les estaré mostrando también que hay un... Hay un modo en el que puedes seleccionar si quieres ver el cursor del jugador siguiente, ¿no? Este cursor que es semi-transparente, que indica... Cuando... Perdón, ¿cuál es el jugador? Que va a ser seleccionado al oprimir el LL1. Pero la verdad no me gustó, me incomodó. A algunas personas sí les ha gustado, pero a mí me incomodó. Me confundía. Ya que no es de una manera totalmente transparente, sino que se nota. Y la verdad no me gustó en lo personal. Hay gente que sí le ha gustado, pero pues a mí no. Lo siguiente, el motor de impactos. La verdad ha sido mejorado. Se puede mejorar mucho más, la verdad. Está muy bien, ya que... Cuando te muestra la repetición de la falta, se hace como un slow motion. Esta cámara lenta en el momento exacto de la falta. Y la verdad es que se ve muy bonito ahí el pasto saltando. Y el jugador como cae. La verdad se ve muy bien respecto al motor gráfico, ¿no? Se puede mejorar. Queremos que sea un motor gráfico no con animaciones predeterminadas, sino que el jugador caiga o se mueva de una manera diferente. Cada vez que el contacto es una parte determinada del cuerpo, ¿no? Si te dan en las rodillas, pues caigas de una manera diferente en cada choque. No que una animación predeterminada te dé caídas ya hechas para casi prácticamente todas las faltas, ¿no? Pero bueno, es una beta, esperemos que al final, en el juego final esto sea mejorado. Igual que las redes, las redes están bastante, bastante verdes todavía. Pero ya han dicho que se van a mejorar. ¿Qué más les puedo decir de esta beta? La verdad es que buscando conexión en el uno contra uno, sí había que esperar mucho. Hay que esperar, pero ayer se tiraron los servidores, cayeron los servidores. Pero no porque haya habido fallos, sino porque Konami estaba haciendo mantenimiento. Ya que la gente se había quejado porque en el uno contra uno se demoraba mucho, mucho en encontrar un jugador, ¿no? Esto ya ha sido reparado. Esta mañana lo repararon y ahora se demora menos en encontrar un contrincante, ¿no? Esto está muy bien. También estamos viendo que Konami está escuchándonos, está sabiendo lo que debe mejorar. Y la verdad, felicito a Konami este año porque ha escuchado a su comunidad, porque ha sabido entender y escuchar lo que se le ha pedido y lo ha cumplido. En la jugabilidad podemos notar que es un poco más manual, ¿no? El triangulazo que llamábamos ahora no es tan efectivo. Este pase filtrado entre los centrales o entre los defensas tienes que saber hacerlo. Medirle bien la potencia ya que a veces queda muy corto o a veces se va muy largo. Tienes que saber hacerlo. El pase bombeado no es tan efectivo ahora. También tienes que saber en qué momento hacerlo y con qué potencia hacerlo porque casi siempre se va muy, muy a la mierda, como dirían. Por ahí se va a tomar por culo el pase elevado ya que está muy sensible y casi siempre se te va a largo. Pero son cosas que iremos aprendiendo en este PES 2018 a medida que juguemos. Y la verdad es que ya mucha gente, incluyéndome, ya lo estamos dominando mejor. Ese gameplay que estarán viendo en Defondos fue mi primer partido. Jugué mal pero logramos ganar. La verdad es que he hecho un partido lamentable. Pero logramos tener la victoria para hacer el primer partido de este PES 2018 que en jugabilidad es bastante diferente a la anterior. Es mucho mejor, mucho más realista. Y la estaba probando y me ha ido bien ya que ganamos. Pero acepto que mi juego no es lo más bonito que podamos observar. La verdad es que la cuestión de las caras y de los modelados de los jugadores es algo impresionante. Todos los jugadores son idénticos en este PES 2018. Y podemos notar diferentes tipos de cuerpo. No como en el PES 2017 que todos tenían un cuerpo predeterminado. No en este PES 2018 podemos ver que cada jugador tiene un cuerpo distinto. La verdad es que está muy bien. Los porteros son una pasadísima. Están excelentes los porteros. Una que otra cantada sí que hacen. Pero recordemos que es una beta. Yo creo que los porteros los van a pulir para el juego final. Ya están muy bien. Y si se pueden mejorar se le agradecería mucho a Konami. Y bueno amigos yo creo que esto ha sido todo por hoy. Mis impresiones respecto al PES 2018 que está genial. Me ha encantado. Me ha parecido que Konami lo está haciendo muy bien. Va por el camino correcto. Esperemos a ver como nos va en el ámbito de las licencias. Que no son lo esencial para PES. Pero que una que otra nueva licencia agregaría mucho más realismo a este PES 2018. Aunque si no pues no hay problema. Tenemos los Ocean Files en Play 4. Así que no es una exigencia tener muchas licencias. Ya se ha confirmado que la Copa Libertadores no estará. Está 100% confirmado. No va a estar. Ni la Sudamericana. Pero si que han hecho un excelente y arduo trabajo. Para conseguir las licencias de por lo menos dos equipos de cada país de Latinoamérica. Que no tengan la liga licenciada. Digamos Chile, Brasil y Argentina si tendrán sus ligas licenciadas. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy. Los dejo con el gameplay. Si lo quieren ver completo. No siendo más. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 No, I don't wanna waste what's left And I...